Y ahora, lo que le gusta a la gente del vino, un chicha. ¿Tú quieres chicha? ¡Toma, chicha! ¡Chicharo! Se aporta Pesita González. ¡Ay! ¡Buena, chiquero! ¡Buenos apuros! ¡Pilagros! ¡Buenos apuros! ¡Buenos apuros! ¡Buenos apuros! ¡Buenos apuros! ¡Buenos apuros! ¡Suscríbete al canal! No te quiero ¡Un hermoso tributo! ¡Anita González! Una me dices que me quiere, cuatro me dices que me anima Pero no me dices que fue mi mujer Porque yo fue que conquistó mi corazón Pero no te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero Porque yo me divímoso la ruta coñada, a ya ya, se cuida, a ya ya, ya ya, coñada, ah ya ya, buscas y da, ah ya ya, cuando te quiero. Para fila pares, fila pérez, hay en España, cariño. La familia González, Locomario, La gente de Agustino, Se Casa Yorri, Yorri. La familia González, Locomario, La gente de Agustino, Se Casa Yorri, Yorri.